Como se lo adelantábamos, porque Andrea Legarreta, que lo decía yo, es una de las conductoras más queridas del medio del espectáculo. Ella responde fuerte, tajante, derecho y directo a quienes dicen que los espacios que sus hijas, Mía y Nina, han logrado no ha sido por mérito propio, sino porque ella les ha conseguido esto por sus contactos. Vean qué dice. Andrea Legarreta hace frente a las fuertes críticas que ha recibido en redes sociales. La acusan de nepotismo. Utilizar sus influencias para darle trabajo a sus hijas. La verdad, ninguna. O sea, creo que ellas han demostrado y han tapado bocas. Si les quieren tirar mala onda por lo que gustes y mandes, pues que lo hagan. O sea, creo que la gente está libre de opinar lo que quieran. Mis hijas han sido rechazadas en muchos castings, en diferentes pruebas y también se lo han ganado. O sea, cuando Mía abre la boca y se pone a cantar, pues perdón, pero la gente se podrá dar cuenta que sea hija de quien sea, se llame como se llame, pues nadie se lo ha regalado. Ella se ha preparado, les hemos dado las herramientas y bueno, pues ahí está el resultado. Y en el caso de Nina, lo mismo. Nina es excelente músico, compone, también canta, pero bueno, se ha dedicado un poco más a la actuación. Ha recibido premios de revelación teatral y eso no lo consigue papá o mamá. Eso lo consiguen. Eso, su trabajo y los críticos y el público decide. Oye, pero qué bueno que dices que hay veces en donde no se quedan, aunque mucha gente puede pensar que sí. No, hay infinidad, infinidad. Mía, antes, por ejemplo, de ser Anita la huerfanita, hizo varios castings, hizo casting, por ejemplo, para ser Nala, que aparte, Morris Gilbert es uno de mis mejores amigos en el teatro. Y perfectamente le puedo decir, ay, ayúdame a que se quede. No, ella hizo su casting junto con las demás niñas de Disney y el asunto fue que les encantó en el canto, en la actuación, pero sus características físicas y su estatura no iban. Y no te puedes quedar por muchas cosas, no necesariamente porque no tengas el talento, es porque hay personajes donde no vas y no pasa nada. De lo malo hay que aprender y sacamos lo bueno. Me gusta cómo responde Andrea y sí creo que como puede funcionarte el ser hijo de, también puede ser una sombra porque es mucha la expectativa al decir, ay, bueno, eres hijo de alguien tan querido por ambos lados, es decir, Andrea y Erick Rubín demuestran lo que tienes. Y creo también que la crítica, quienes no estamos comprometidos en nuestro criterio, pues podemos opinar y ha sido muy buenas las opiniones respecto al desempeño y el talento de ambas chicas. A ver, pero ¿dónde está lo malo? Que Andrea Legarreta y Erick Rubín apoyen a sus hijos, o sea, yo creo que a lo largo de la vida todos los papás apoyan a sus hijos en mayor o menor medida. Un empresario empieza a meter a sus hijos a la empresa porque el día de mañana se van a quedar con la empresa. Entonces, un comunicador, un actor, un cantante, pues ahí están los hijos de Pepe Aguilar, los hijos de Alejandro Fernández, o sea, los hijos de Pedro Infante, ya que la hagan o no la hagan es otra cosa, pero el que recomiendes, el que lleves, el que enseñes a tus hijos, me parece muy bien. Sí, porque más que el apoyo, como que se critica o se asegura que les den los papeles, pero pues no, no es así, o sea, al día de hoy sabemos que van y hacen los castings, en algunos se quedan otros, ¿no? Y que también, como decías, o está la sombra, o está el todo el tiempo, cuando sí tienen talento, tener que demostrar que son personas, punto y aparte, a lo que hayan hecho sus papás. Es que, ¿sabes qué? Perdón, no me muera. Sí, no, está bastante difícil también, no es tan sencillo, y quien pudiera hacerlo, los va a ayudar. Y es que aparte, el hipotismo vendría, solamente es, si pones a mi hija, entonces yo acepto tal, y no es así, o sea, no en los proyectos donde están ni mía ni Nina, están inmiscuidos, ni Eric, ni Andrea, por lo cual, un empresario no va a arriesgar su dinero por decir, ay, le voy a hacer el favor a Andrea, o sea, si es buena, es buena, y la verdad es que mía ha sido buena, y que no creo que use palancas para el número de reproducciones que tiene en plataformas, que la gente naturalmente la ve, o que las marcas la contraten para hacer estos showcase, que son los momentos en donde ella canta, o esta nina haciendo los doblajes, o sea, realmente tienen talento, y si lo tienen, pues ni modérrimo, o sea, ya es lo de menos que sean hijas de lo que están, les ayuda el nombre, pero hasta ahí. Es nepotismo, exacto, nepotismo, utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos, o concederles otro tipo de favores, al margen del principio del mérito y capacidad. Y lo que yo creo es que aquí, así fuera un cargo público, o en este caso, que es el medio del espectáculo, pues los clientes somos justamente usted, nosotros aquí, o sea, nosotros decidimos si son talentosos, si queremos consumir a ese producto, o sea, no hay forma de que se, lo pueden imponer inicialmente, no digo que en ese caso, puedes imponer a alguien, pero después se sostiene por sí mismo, ¿o no? No, sí les tiran duro, ¿eh?, a ambas, pero pues que sigan, si es lo que quieren hacer, adelante, van a tener que pasar por ahí también.